En la montaña, ojo y su voz, ¡Ay, ay, dónde estarán? ¡Ay, ay, dónde estarán? ¡Es el eco que va a un orgullo! ¡Y ahora creen su soledad! ¡Ay, ay, dónde estarán? ¡Ay, ay, dónde estarán? ¡Es el eco que va a un orgullo! ¡Y ahora creen su soledad! ¡Ay, ay, dónde estarán? ¡Ay, ay, dónde estarán? ¡Es el eco que va a un orgullo!